Tras el robo a una joyería en Polanco, donde ladrones rompieron a masos los cristales del establecimiento, se detuvo a uno de los presuntos implicados. El programa de regularización de los llamados auto-chocolate se amplía por tres meses, por lo que ahora concluirá el 30 de septiembre. Se formó la primera tormenta tropical de la temporada en el Océano Pacífico. Prevén fuertes lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El IMSS en Ayarit le extirpó a una joven de 16 años un tumor de 10 kilos. Localizado en el ovario, era más grande que un balón de fútbol. El COVID no ha desaparecido, advirtió la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Cada semana hay cerca de mil muertes en la región por la enfermedad. Consulta más noticias en www.unotv.com.